Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos y todas. Sí, buenas noches. Excelente. Bueno, vamos a iniciar la sesión. Ahorita se van a ir incorporando los demás compañeros. Así que, bueno, primero igual les agradezco su tiempo. Yo sé que algunos compañeros están cansados. Otros compañeros están llegando a casa. Otros me comentaron ahí en el chat que también van en el transporte hacia sus hogares. Así que vamos a comenzar. Me confirman si visualizan mi pantalla, por favor. Algo que aprendimos ayer, verdad, es que vamos a esperar, verdad, que todos se conecten, verdad, para que nosotros podamos hacer la lista de asistencia, verdad, sí. Y eso, ¿por qué lo hacemos? Porque el día de ayer, verdad, algunos compañeros no se anotaron, pero lo que queremos nosotros es que igual, verdad, todos estén presentes. Así que vamos a hacer un pequeño repaso y después que hagamos el pequeño repaso. Adelante compañera Marcela, le escuchamos. Adelante compañera, le escuchamos. Levantó la mano. Quería hacer alguna consulta. Bueno, quizás le está por ahí fallando el internet, pero igual, cualquier cosa, igual, vea. Aquí en el chat también pueden escribir, verdad, para estar pendientes, oiga. Bueno, visualiza mi pantalla, confírmeme, por favor. Sí, 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 mira. Vale, excelente. Entonces, bueno, el día de ayer, pues, estuvimos en la sesión número uno, verdad, ahora estamos en la sesión dos. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a continuar con lo que son los enfoques del marketing. Vamos a continuar viendo algunos conceptos básicos, pero también yo quiero que vayamos acostumbrándonos, vayamos viendo cómo el marketing nos puede cambiar la vida, nos puede ayudar a crear nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, o a mejorar también nuestros ingresos, verdad, que ese es el propósito también, vea. La idea es que ustedes aprendan, tengan ese conocimiento, y claro, pues, lo apliquen, verdad, dependiendo su contexto, su realidad, y esto, pues, algo bastante, como les digo, bastante importante, que ustedes, verdad, igual le coloquen ahí, verdad, un poco de tiempo y dedicación. Así que, igual, solo hago un pequeño recordatorio, vea. Antes de continuar, el día jueves, como centro de formación de inglés corporativo, nosotros hacemos lo que es la revisión de los avances que tengan en la plataforma, así que, eh, queremos que todos, pues, sean bastante disciplinados, tengan esa voluntad de estudiar, de que puedan hacer ese, ese, hay un pequeño examen, verdad, un pequeño laboratorio que ustedes lo pueden hacer, y queremos que también, pues, tengan ese conocimiento práctico y teórico, así que hacemos esa invitación, verdad, para los compañeros que se registraron, verdad, en su correo, tienen que tener las credenciales para ingresar, y también, por cualquier cosa, yo, antes de entrar a la reunión, les envié lo que es, eh, las clases, verdad, para los compañeros que están ahora nuevos, verdad, ahí están las clases, verdad, pregrabadas, para que usted las pueda repasar, si dice, ah, se me olvidó anotar esta idea, la puedan tomar, y la idea es esa, verdad, que ustedes tengan un, opciones, verdad, para que puedan seguir aprendiendo, y esa es la intención, verdad, bueno. Ah, eh, un poco de los, el objetivo, verdad, de la sesión, verdad, eh, el objetivo, verdad, esta sesión es, como les menciono, en la primera semana, tenemos lo que es el tema central, comprensión de los fundamentos de marketing, y también, pues, queremos que nosotros, o todos, tengamos esa capacidad de entendimiento, capacidad de discernimiento de los datos, es por eso que, si nosotros comprendemos, como el día de ayer les decía, bueno, comprendan un proceso, sepan que un proceso, verdad, es un paso, paso dos, paso tres, hagan esto de esta forma, la idea es que ustedes tengan como esa base, ¿Sí? Esto, ¿para qué les va a ayudar? Para sobrevivir, verdad, en estos tiempos de crisis, les va a ayudar a aumentar las ventas, y también a mejorar la rentabilidad. Otra cosa, verdad, que también nosotros reiteramos, es que pongan de su parte, ¿Sí? Este, eh, lo de marketing, verdad, no es solo vender, no solo es hacer publicidad, sino que lleva un montón de cosas, ¿Verdad? Depende como nuestra realidad, así lo podemos aplicar. Ah, como les mencionaba, ¿Verdad? Lo de enfoque, eh, los enfoques de marketing, pues, es bastante interesante que ustedes lo, lo estudien, ¿Verdad? Y no solo lo lean, ¿Verdad? ¿Sí? Si yo, incluso yo se lo digo a las, a los jóvenes de las universidades, a los practicantes, a los ingenieros, a los administradores de empresas, les digo, de nada me sirve que vos tengas treinta, treinta páginas de teoría. Si yo les digo, si yo entrevisto a un alumno y les digo, vaya, decime ¿Cómo podemos aumentar la venta? Decime treinta variables, quince, dame diez variables. ¿Y qué creen que sucede? Se bloquean. ¿Por qué se bloquean los emprendedores, los, las emprendedoras? Es porque no tienen como un proceso validado en su mente, ¿Sí? Entonces, a eso es lo que yo quiero, que incluso ahora vamos a hacer una dinámica, les traigo una pequeña sorpresa, ¿Verdad? Si estamos hablando, ¿Verdad? De marketing, tenemos que predicar con el ejemplo, ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que igual, ya vamos a pasar la lista de asistencia, entonces, cuando se estén presentando, ¿Verdad? O estemos haciendo la lista de asistencia, vamos a definir dos reglas, para que nosotros nos acostumbremos, ¿Sí? Si estamos hablando de marketing, tener rentabilidad, buenas prácticas, aumentar nuestra capacidad de nuestros ingresos, entonces nosotros tenemos que tener esas habilidades, ¿Sí? Estas habilidades que nos van a dar por causa y efecto, resultados. Marketing es método científico, riguroso, procesos, metódicos, técnicas, pero resultados, ¿Sí? Eso es lo que yo quiero, que en esta sesión ustedes tengan, tengamos toda esa agilidad, ¿Sí? Entonces, bueno, voy a dejar un momento de proyectar, ¿Verdad? Ahorita considero que ya pasaron, ¿Verdad? Siete minutos, y vamos a hacer esa pequeña dinámica, ¿Sí? Bueno, comenzamos con la compañera Ruth, ¿Verdad? Entonces, compañeros, para todo, ¿Verdad? La indicación, ¿Verdad? La dinámica consiste en lo siguiente, van a mencionar su nombre completo, y van a decirme, ¿Verdad? Van a hacer variables distintas, no, no va a ser la misma variable para todo, ¿Sí? Pero, ahorita vamos a comenzar con una variable, me tienen que decir en dos palabras, o también en una, o sea, la regla es una palabra o dos palabras, dígame, ¿Cómo podemos aumentar las ventas, ya sea un emprendimiento, ya sea en una empresa, o sea un proyecto, ¿Sí? Y yo después le voy a dar como el feedback, ¿Sí? Entonces, ahorita como igual se están incorporando los compañeros, así que comenzamos con la compañera Ruth, le escuchamos, adelante, un gusto. Buenas noches, voy a ver que le comprendí un poco, bueno, mi nombre es Ruth Esmeralda Saravia Mendoza, ¿Verdad? La pregunta suya, licenciado, no la pude comprender mucho, que usted me dice que quiere saber cómo dos palabras, sí, solo dos palabras, vaya. Pero podría repetirme, por favor, qué es lo que quiere saber, porque no le comprendí, se lo va. Vaya, ahora pongan atención, la idea es esta, ¿Verdad? Quiero que me digan solo dos palabras, ¿Sí? Un ejemplo, la palabra, o sea, la pregunta que estoy haciendo es, ¿Cómo aumentamos las ventas en nuestro negocio, ¿Sí? Usted me tiene que decir solo dos palabras, o dos soluciones, por ejemplo, alguien me puede decir, calidad y precio, atención al cliente, estrategia, venta, precios cómodos, amigos, amistad, comunidad, ¿Sí? Entonces, ¿Me comprendió ahora Ruth? La dinámica, sí. Es que no es que no le había escuchado, es que se cortaba el audio, o ya no, o ya le entendí. Va, entonces, adelante, le escuchamos, tiene 10 segundos, máximo. Calidad y rapidez, diría. Va, calidad y rapidez, ¿Verdad? ¿Sí? Me dijo Ruth, ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Sí, Esmeralda. Excelente, vaya. Compañera, Kelly Zabaleta, adelante. Gracias, buenas noches, no me das Kelly Zabaleta, y sería exposición en redes sociales. Excelente, vaya. Compañero Osmin, adelante. Buenas noches, este, yo diría, promoción y anuncio. ¿Promoción y anuncio? Sí, promoción y anuncio. Vaya, excelente, adelante, compañera Jocelyn, vaya levantando la mano, por favor. Ajá. Buenas noches, les saluda Jocelyn Castro, en mi caso sería inversión publicitaria. Inversión publicitaria. Publicitaria. Ya que hablamos de marketing, apostándole a las redes. Ok, excelente, adelante, compañera Jocelyn Villalta. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Villalta, diría contenido y valor. Contenido y valor, ok. Sí. Excelente, adelante, compañero, eh, Rodrigo. Yo me inclinaría por la razón social. Razón social, ¿Por qué? Porque siento que ahora es una tendencia, si uno ayuda, o demuestra que su empresa está con la comunidad, atrae bastantes clientes, o, o más o menos una comunidad. Ok, adelante, excelente. Compañero José Alfredo Benavides, le escuchamos. Buenas noches, José Alfredo Benavides, mensajes claros. Mensajes claros, excelente. Permítame, compañero Julián Asensio, adelante, le escuchamos. Sería responsabilidad social. Responsabilidad social, excelente. Vaya, compañero Ronald Medina, adelante, le escuchamos. Ronald Stanley Medina Lucero, un gusto, y sería promoción y presentación. Promoción y presentación, excelente. Compañero Sándor Corea, adelante. Buenas noches, mi nombre es Sándor Corea, yo diría seguimiento, y buen precio. Excelente. Compañera Marina Elizabeth, adelante, le escuchamos. calidad y salud. Excelente, muy buena respuesta. Compañera Mili, adelante. Buenas noches, Milagro González, para subir las ventas necesitas, empatizar y solucionar. Excelente, los que ya pasaron, por favor, me pueden bajar la mano, por favor. Adelante, ¿quiénes faltan? Compañera Pamela Cartagena. Hola, buenas noches, yo diría que flyers, y pues, promocionar en redes sociales. Excelente, muy buena estrategia. Compañera Jocelyn, Stephanie Arias, adelante. Yo diría promoción y descuentos. Excelente, buena estrategia también. Compañera Mercedes Martínez, le escuchamos. ¿Sería calidad y brochures? Sí, está bien, está bien, acertado, ¿verdad? Compañero César, Antonio, Lara. Buenas noches, César, Antonio, Córnejo, Lara, yo digo producción y calidad. Exacto, está bien, o sea, como así, sigma, así, ¿verdad? Como dicen las metodologías. Adelante, compañero, Joao Vialta. Buenas noches, Joao Vialta, para mí sería calidad y buen precio. Calidad y buen precio, exacto, está muy buena la respuesta, ¿verdad? Acertada también. Ok, compañera Ana Cecilia, ¿falto? ¿La escuchamos? Buenas noches. Buenas noches. Ana Cecilia, pues como decía usted ayer, uno de los principios, pues yo enamorarme más de la solución a las necesidades de los clientes antes que del producto. Exacto, sí, era una de las buenas prácticas que teníamos. Gracias, compañera Angelina, Angelina. Adelante, la escuchamos. Creo que le está fallando el audio, creo que sí, compañero William Samuel, le escuchamos, adelante. Buenas noches, mi nombre es William Samuel Clímaco Vasco y yo diría ofertas y publicidad. Ofertas y publicidad, sí, está muy acertado. Compañero Santos Ulises, nos escucha, active su micrófono, por favor. Sí, buenas, fíjense que, bueno, no sube, pero la pregunta, pero alcancé a escuchar de una compañera, creo que es para subir la venta, ¿verdad? Sí, solo necesitamos dos variables, ¿verdad? Sí. Ah, yo creo que sería analizar el sector y también una buena inversión publicitaria para llegar a más clientes quizás. Sí, está bien, está bien acertado. Compañera Nancy, Lizeth, adelante, le escuchamos, un gusto. Buenas noches, yo digo que servicio al cliente y calidad. Exacto, sí, excelente. Mauricio Barahona, le escuchamos con su variable, o dos variables. Crear contenido. Exacto, bien conciso, ¿verdad? Al grano, ¿verdad? Compañera Sofía, se va incorporando. Escuchó, no sé si la indicación de la presentación. Buenas noches, sí, 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 escuché. Yo pienso que, mediante la personalidad de la marca y estrategias mensuales, excelente. Vaya, levante la mano quienes faltan, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo, ahorita tomo una captura de pantalla, después paso la lista, ¿verdad? Así que, Roxana Rodríguez, no sé si puede activar su micrófono, por favor. Un gusto, adelante, le escuchamos. Bueno, bueno. Hola, buenas noches. Sí, le escuchamos, adelante, un gusto. Hola, mucho gusto. Yo considero que promocionales y precios bajos. Promocionales y precios bajos. Está bien, sí, muy buena, muy buena respuesta. Bueno, bueno, ahorita ya tomamos la captura de pantalla, recuerden que si por alguna razón, ¿verdad? Ahí vamos a publicar en el grupo, ¿verdad? Los estudiantes que no pudieron asistir y vamos a tomar nota, ¿verdad? ¿Sí? Así como dice la compañera por acá, ¿verdad? Que dice que el micrófono le está fallando, pero igual, ¿verdad? En el grupo, por cualquier cosa, ahí en el grupo me pueden escribir, yo al finalizar la clase, ahí pasamos como, hacemos el análisis de los que asistieron y para tomarles la asistencia, ¿sí? La asistencia es importante para que ustedes puedan aprobar lo que es el curso. Vaya. Bueno, en lo que les muestro por acá, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? De los conocimientos que llevan sean pragmáticos, sean prácticos, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos ahora? Hicimos como una pequeña lluvia de ideas donde pusimos en práctica nuestra habilidad mental, nuestra habilidad de nuestro espíritu emprendedor creativo que todos tenemos, ¿verdad? Tenemos ideas, algo que decimos nosotros los analistas de datos, los publicistas, es que todo el mundo tiene ideas, ¿sí? Pero implementar esas ideas, eso conlleva estrategia, planificación, tiempo, y nosotros tenemos que movernos rápido, ¿verdad? ¿Sí? Hacer esas estrategias y esa agilidad, incluso este ejercicio yo lo hago con estudiantes de las universidades, y lo primero que les digo, decime cuál de estas estrategias vas a implementar, y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora? Fue una pequeña estrategia de condensar información, así como hay unas herramientas bien interesantes que te condensan información con microlearning, entonces eso hicimos, ¿sí? Bueno, continuando, ¿verdad? Con el tema, ¿verdad? Estamos en lo que es enfoque del marketing, ¿me confirman por favor si vieron pantalla? ¿Sí? Ok. Excelente. Bueno, en lo que estábamos, ¿verdad? Enfoque del marketing, ¿sí? Entonces, si nosotros visualizamos, colocamos por acá en Google, entonces dice que los enfoques del marketing, dice que los actuales, ¿verdad? Y los que están predeterminados, ¿verdad? Dicen que buscamos clientes, clientes contentos y satisfechos, ¿sí? Clientes que busquen o que estén basados, ¿verdad? En altos estándares de calidad, beneficios para las empresas, y además que busquen un beneficio para la sociedad. Algunos emprendedores, algunas mujeres emprendedoras dicen, bueno, mi enfoque es ayudar a las personas y a través de mi ayuda, yo puedo crear que esa persona, ¿verdad? Ayude a otras personas, ¿sí? Incluso hay muchos, hay muchas ideas de negocio, proyectos que son bien interesantes, tienen una segmentación, más las mujeres, ¿verdad? Tienen quizás un buen nicho, una buena cuota de mercado, ¿verdad? Así como se, se, se estudia ingeniería de mercado aquí en El Salvador. Sabían que, por ejemplo, desde la estadística, el 56%, 56% son mujeres, ¿verdad? Entonces son mamás, son emprendedoras, son mamás solteras, entonces ellas toman decisiones de compra, ¿sí? Entonces, marketing lo podemos redireccionar o hacer estrategias para esos nichos bien especializados, ¿sí? Bueno, lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Era los enfoques, ¿verdad? Como está el enfoque en la producción, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, voy a crear este refresco, y este refresco es natural, y quiero que llegue a todos los mercados del área metropolitana de San Salvador. Entonces, yo, mi enfoque para este caso puntual, como para ese contexto, es producir en masa. Entonces, lo primero que digo yo, ¿cuáles van a ser mis cuellos de botella? En marketing, tenemos como esas preguntas, ¿verdad? Incluso Albert Einstein dice que, si vos no estás solucionando problemas, si vos no estás solucionando, no estás progresando en la vida, tenés que hacerte nuevas preguntas, tenés que hacerte esos cuestionamientos, esos criterios, esos análisis, entonces con el ejemplo que les decía los refrescos, entonces mi enfoque está en producir en masa, yo tengo que ver qué maquinaria ocupa, por ejemplo, yo hice incluso un estudio de mercado, y también hicimos una tortillería con un amigo, imagínense que los cuellos de botella que nosotros teníamos en marketing, era que la cocina no daba abasto, tampoco, a veces también, aparte de la cocina, ¿verdad? lo que es la tortillera, ¿verdad? Se le iba a poner un indicador de tantas tortillas por minuto, por dos minutos, entonces, y se dieron cuenta, ¿verdad? Que uno de los cuellos de botella, a veces son las herramientas, a veces son los seres humanos, pero eso, ¿cómo lo van a ajustar? Con marketing también, ¿verdad? Aparte de lo de la planificación, también ocupamos marketing, ¿sí? También tenemos el enfoque al producto, ¿verdad? Que igual ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que hay muchos consumidores que dicen, no, mi producto tiene que ser de la mejor calidad, y pues a eso le enfocan, ¿verdad? ¿Sí? También tenemos el otro, la otra variable, ¿verdad? Que es más enfocada a la venta, ¿verdad? Que es que las personas, por ejemplo, dicen, bueno, por ejemplo, si uno va a un supermercado, ¿sí? Si uno va al mercado local, entonces el enfoque, pues, puede variar, y como les digo, ¿verdad? La idea es esa, ¿verdad? Que nosotros tenemos que identificar, tenemos que tener una percepción clara, tenemos que tener un camino, tenemos que tener un criterio para decir, bueno, mi enfoque va por esto, mi enfoque puede ser esta otra área, pero marketing, como les digo, es bastante, bastante interesante, complejo, divertido, algo que me gusta a mí es analizar argumentos, ¿sí? Cuando yo analizo un argumento, yo digo, bueno, ¿por qué estás tomando esta decisión? Por ejemplo, cuando a mí me invitan a junta directiva, lo primero que les digo, ¿verdad? Vaya, decime cuánto cuesta este, o sea, este proyecto, decime este presupuesto, ¿en cuánto tiempo vamos a recuperar nuestra inversión? Si invertimos 10 dólares, si invertimos mil dólares, por ejemplo, yo les digo, ¿cuánto es el indicador de recuperación? Ah, me dicen a tres meses, a cuatro meses, yo les digo, no, o sea, no es realista, o sea, sustentarme mejor las variables, ¿sí? ¿Cómo recuperamos eso? ¿Sí? Ahora, también tenemos el enfoque de marketing, así como dice, ¿verdad? Este es uno de los enfoques que igual se complementa con la parte de análisis del consumidor, estudios de mercado, etapas, por ejemplo, para vender un producto, embudos de venta, entonces tiene diferentes aplicaciones, este enfoque es bastante integral, quizás es uno de los que más me gustan y también más se aplican en empresas, y también hablamos del marketing social, ¿verdad? Que para algunos compañeros es un tipo de marketing más basado en diferentes sistemas de categorías o variables, pero es un marketing de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, ahora con todo esto del, después de la pandemia y durante la pandemia, yo me recuerdo que unos amigos, ¿verdad? Empezaron a vender sopa de pata, un ejemplo, y todo lo hacían por WhatsApp, entonces le escribían a la persona que tenía poder adquisitivo en Estados Unidos, y esta persona decía, mira, llévales a mi familiar, llévales a mis amigos, entonces ellos crearon un empoderamiento en la comunidad, y las personas, ¿verdad? Nuestros hermanos lejanos, ¿verdad? Que están allá en, en diferentes partes como Houston, Nueva York, Los Ángeles, Washington, etcétera, les compran. Entonces, ese era un enfoque en marketing social, porque si nosotros ayudamos a nuestra comunidad, si nosotros ayudamos a nuestro prójimo, si nosotros ayudamos a ese entorno, por causa y efecto, incluso esto, me encanta decírselo, por causa y efecto, si vos querés que te ayuden en marketing, primero ayuda a otra persona, entonces, es bien interesante, y como le digo, bien dice uno, ¿verdad? Lo que siembra cosecha, ¿sí? En marketing es eso, ¿verdad? Causa y efecto, usted puso una campaña en marketing, en Facebook, por ejemplo, se equivocó y dijo, yo creo que fallé en esto, y ya no voy a volver a cometer ese error, pero hay quienes que hacen marketing solo para, o sea, solo para pasar el tiempo, ¿sí? Y esta es una ciencia, como les digo, tienen indicadores, tenemos los KPI, etcétera, etcétera, y es interesante. Bueno, como sabemos, ¿verdad? Todo en la vida, ¿verdad? Tiene ciclos, incluso también, en las otras sesiones, vamos a hablar un poco de los ciclos de productos, los ciclos de servicios, entonces, la naturaleza, así como decía, ¿verdad? Este gran científico Darwin, que todo evoluciona, todo tiene su tiempo, su forma, va cambiando con el paso del tiempo, entonces, imagínense, si la naturaleza, los animalitos, ¿verdad? Los diferentes reinos en la naturaleza, evolucionan, porque nosotros, también somos parte, de esa misma naturaleza, evolucionamos, ¿sí? Ahora, incluso, nosotros tenemos, incluso, algunos debates de marketing digital, a nivel local, y a nivel global, y todos decimos, ahorita, el consumidor, el cliente, nuestro amigo, ser colaborador, ya no, se rige por las mismas reglas, imagínense, ahora, el consumidor, le va a exigir, le va, tiene un poquito más de conciencia, tiene datos, más acertados, ¿sí? Y ahora, se da cuenta de cosas, y hace más preguntas, imagínense, que, por ejemplo, si yo quisiera vender, un producto, que, por ejemplo, que sea amigable, con el medio ambiente, la gente, lo va a recibir, pero si yo, por ejemplo, oculto, por ejemplo, un material, con el que hago mi producto, y yo digo, y yo no le digo a la gente, entonces, mi labor es, hacer, demostrar, o sea, con argumentos, entonces, algo que también es bonito, y también se lo recomiendo, es que marketing, es crear argumentos, crear argumentos sólidos, y que le crean esos argumentos, por ejemplo, yo una vez fui, me recuerdo, a renovar un contrato, ¿verdad? No le voy a decir la empresa, ¿verdad? Pero, me decía, el vendedor, mire, le voy a regalar, este aparatito, para que se conecte a internet, es gratis, me decía, y yo le digo, eso, no estoy de acuerdo, con su argumento, discúlpeme, pero, o sea, ¿cómo va a ser gratis? Y yo le refuté el argumento, con tres argumentos más, entonces, y lo que le quiero decir, que él estaba en otra sintonía, en otro paradigma, él estaba haciendo marketing conmigo, pero, yo no le creí su argumento, porque estaba vacío, entonces, el marketing, o esos procesos, esas planificaciones, esas variables, van evolucionando, y por eso que, tenemos la parte de, economía digital, una economía basada, en la tecnología, de la información, y las comunicaciones, ajá, entonces, eso, va creando diferentes, bastillos, oportunidades, va creando, herramientas, que ustedes puedan utilizar, incluso, ayer, hablábamos, con ustedes, y también con otro grupo, y les decía, una pregunta, me decían, una señorita, me decía, mire, pero, yo no tengo dinero, tengo poco presupuesto, y cómo puedo hacer marketing digital, si, si yo no puedo, baje su aplicación, por ejemplo, de WhatsApp Business, cree su portafolio, en Instagram, o sea, necesita, sí, claro, conocimiento, pero, más allá del conocimiento, necesitamos, voluntad, necesitamos tener, conciencia, que, las cosas evolucionan, y se transforman, es muy probable, que ahora, por ejemplo, la forma, en la que, nosotros vendemos, también, un poco, en cinco años, en ocho años, y, ahí, verdad, volvemos, quizás, a esas bases fundamentales, a esos, conocimientos, que todos tenemos, verdad, y que también, tenemos que tener conciencia, que de aquí, parten, otras variables, sí, así que, vamos a abrir, un, el, el micrófono, compañero, Rodrigo, te encontrás por ahí, sí, dígame, vaya, Rodrigo, vamos a hacer, un pequeño análisis, dialéctico, lo que queremos es, comprender, estas cuatro variables, entonces, decime, desde tu, punto de vista, desde tu criterio, desde tu argumento, cómo, estas variables, influyen, en un negocio, y, qué sucede, si una persona, las toma en cuenta, y otra persona, no las toma en cuenta, o lo hace de manera inconsciente, así que, te escuchamos, adelante. Perfecto, yo creo que, tenemos que tomarlas en cuenta, ¿por qué? ¿por qué? esto es como, podría decirle que, es como, tener preparado algo, es como tener nosotros, nuestra, nuestra, nuestro propio método, entonces, si nosotros, no tenemos, por lo menos, yo podría decirle, si nosotros no tenemos, uno de estos, de marketing mix, de las cuatro P, nosotros, realmente, si podríamos, vender un producto, o si podríamos, ofrecerle algo al cliente, pero, estaríamos como, dudando, o poniendo, en la balanza, la improvisación, cuando realmente, nosotros, tenemos que tener, más que una improvisación, un plan, para ejecutar, por ejemplo, si yo veo, que, mi producto, es bueno, yo lo podría vender, por darle un ejemplo, yo vendo un snack, yo lo podría vender, en una bolsa china, pero si yo lo vendo, en una bolsa, que es un poquito, más cara, pero yo sé, que le va a brindar, una mejor presentación, obviamente, aparte de que, va a ser un poco, más fácil, que el producto, se venda solo, por la confianza, que yo le estoy ofreciendo, a mi cliente, también, con mi competencia, pues le voy a llevar, años luz, vea, porque ya eso, pues si, al final, no sirve, no sirve a nosotros, como empresa, igual en precios, tenemos que tener, precios competitivos, dar más barato, no significa, que nos van a comprar, sino que, significa, que nosotros, capaz, y estamos en otro, en otro nicho, o en otro tipo de público, al que nosotros, le estamos ofreciendo, y vuelvo, a lo mismo del producto, dependiendo de nosotros, cómo es la calidad, del producto, nosotros podemos, dar un precio real, pues, y le estamos ofreciendo, algo, a nuestros, a nuestros clientes, eso, eso podría ser un ejemplo, licenciado, excelente, bueno, excelente argumento, y como les digo, verdad, hay quienes dicen, mire, profesor Juan, eso, no me sirve para nada, eso, no tiene, no tiene una utilidad práctica, y yo les digo, si los grandes, expertos, publicistas, marqueteros, empresarios, lo aplican, porque no lo podemos aplicar, nosotros, entonces, sí, puede tener resultados, en un negocio, pero, como les digo, verdad, dice que, hay un dicho que dice, verdad, que, dice, el que sabe las cartas, pero las sabe jugar a su manera, esto es como, quizás, no un juego, pero sí, es una planificación, bien estructurada, y que podemos tener resultados, rápidos, y también tenemos que ver, otras variables, verdad, no solo estas, pero, compañera Jocelyn, se encuentra por ahí, Jocelyn, Stephanie Arias, sí, vaya, decime, cómo la aplicas vos, vamos a ver, la teoría, pero queremos la práctica, ya después vamos a explicar, cómo, esos argumentos, adelante, le escuchamos, yo trabajo en lo que es una empresa de servicio, y pues, nosotros, este, bueno, yo soy nueva ahí, en realidad, entonces, ahorita, incluso, precisamente, me inscribí en este curso, porque, lo trata, bueno, la persona que me encargó esto, es que quiere que le levante, o sea, la administradora anterior, se lo llevó, digamos, a la quiebra, por no aprender eso, entonces, yo estoy aquí, precisamente por eso, porque quiero captar estas ideas, quiero, o sea, comenzar, ¿no?, ahora, levantar esto, entonces, crear una nueva reputación, y como es de servicio, pues, ahorita estoy tratando de ver, con los precios, promociones, productos, o sea, yo voy a trabajar con otros clientes, o sea, y necesito esto, ¿verdad?, o sea, que mi producto, o sea, sea algo de calidad, ¿verdad?, pero ahorita estoy luchando, con esto de que, ya tengo como una mala reputación, o sea, que ellos nos daban un buen servicio, entonces, ahorita, quizás estoy ahorita, como, procesando en mi mente, todo lo que están hablando aquí, para poder yo, llevarlo ya a la realidad, ¿verdad?, la verdad, me está viendo mucho, todo lo que el compañero, anteriormente dijo, entonces, este, sí, estoy capuidea, como yo, este, darle una presentación mejor, este, al lugar, al producto, o sea, al servicio, que nos vamos a ofrecer, este, y, y todo lo de verdad, chiquitas, no, no le capté mucho, muy bien la pregunta, pero ahorita estoy como, analizando todo, analizando cómo, cómo yo aplicarlo, allá dentro del área. Ok, bueno, gracias compañera, pues, agradecemos su participación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué haría yo, verdad, como publicista, si vos me decís, fíjese que, en la empresa, en la que trabajo, en mi proyecto, emprendimiento, tenemos una crisis, de reputación de marca, una crisis de percepción, entonces, ¿qué haría yo? Sencillo, porque aquí nos gusta hablar con la praxis, ¿qué haría yo? es crear o hacer un rebranding, ¿sí? Crear una nueva marca, crear, digamos, nueva administración, por ejemplo, poner un rótulo, nueva administración, y hacerle ver a la gente que, no son los mismos colores, por ejemplo, si vos ocupás un color, por ejemplo, de la marca anterior, ¿verdad? Un color amarillo y verde, ahora, en esta marca, puedes ocupar otros colores, ¿verdad? Más pastel, otros colores, y ¿qué haría yo? Es crear otros productos, diversificar, ¿verdad? Por ejemplo, con la matriz Emson, ya te doy la palabra, compañero, con la matriz Emson, hacer nuevos canales de distribución, por ejemplo, los productos, nuevas estrategias de publicidad, donde exista como una parte más consciente, que miren que hemos evolucionado, entonces, adelante, compañero Rodrigo, tenés 30 segundos. Sí, tengo una pregunta, usted me dice el cambio de branding, Bea, si tuviéramos este tipo de ejemplo, pero mi pregunta es, como es cambio de línea gráfica, ¿no sería un poquito, como confuso para los clientes que ya conocen la marca, o de desconfianza? Sí, es que eso va a depender con motivo del contexto, y también de la realidad, ¿verdad? Sí, entonces, a veces, cambiar, hacer el rebranding, ¿verdad? No es que vamos a cambiar todos los elementos, ¿sí? Sino que vamos a cambiar, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una paleta de colores, ¿verdad? Suave. Entonces, lo que vamos a hacer es, pequeñas modificaciones, ¿verdad? ¿sí? Entonces, en publicidad, se le llama eso como, acercarte de una, a modo de una estrategia, de que no afectemos tampoco toda la percepción, ¿verdad? ¿sí? Pública, pero como te digo, ya con eso, tendríamos que conocer las variables, para ya dar un consejo bien práctico. Ahorita, lo que yo hice, ¿verdad? fue darles un consejo deductivo, así se le llama desde la parte científica. Tenemos dos tipos de pensamiento, deductivo es que yo vi las variables generales, pero no conozco las variables inductivas, los detalles, ¿sí? Entonces, ya para algo súper práctico, entonces, eso ya, como te digo, ya quiere, tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que ver los pros, los contras, y como te digo, publicidad es eso, ¿verdad? Tampoco nos vamos a tirar, o sea, a lo que salga, no, sino que tenemos que pensar, y para eso, tiene que haber un equipo consultor, para que tomar esas decisiones estratégicas. Adelante, compañera, levantó la mano. Sí, este, de hecho, eso ya lo inicié, ¿verdad? Pues, le di una nueva imagen al lugar, el lugar no tenía algo llamativo, ¿verdad? Entonces, un nuevo cartel, las paredes, este, unos dibujos allí, este, conforme al local, al servicio que brinda, porque en realidad, algunas personas me decían, yo no sabía que aquí era esto, ¿verdad? O sea, yo pensé que era una casa común, un local común, este, y sí, un uniforme al equipo, darle un logo, o sea, ya un logo formal, este, tarjetas de presentación, fuimos a los lugares con los que se trabajan, se trabajaban, que habían dejado de llegar, a presentar la nueva administración, y, este, poco a poco se van desarrollando eso. Ok, gracias compañera, compañero José, 20 segundos. Gracias, por ahí mencionó la matriz Enzon, ¿eso es una técnica? Sí, es para diversificar, ¿verdad? Entonces, sí la vamos a ver un poquito más adelante, ahorita solo se la dejé ahí, ¿verdad? Como en el tintero, pero, sí, Amso. ¿Amso? Amso, sí. Así se escribe. Aquí lo vamos a poner, ¿verdad? Quizás para que, porque esto le puede servir, ¿verdad? Y como les digo, no es algo que no estamos inventando, sino que es metodología científica, validada, que usted puede diversificar productos, por ejemplo, si yo, por ejemplo, en una pupusería, ¿cómo aplico la matriz Emsoff? Es que creo unas pupusas de ayote, que tengan diferente precio, las de frijoles, tengo el paquete, ¿verdad? De chocolate con pupusas, tengo tamales pizques, entonces, esto, como les digo, es teoría de mercadotecnia, bien interesante, que la pueden poner en práctica. Bueno, en honor al tiempo, igual, vamos a avanzar, compañero Mario, 20 segundos, para su aportación, por favor. Sí, buenas noches, este, en mi caso, me perdí la primera clase, y parte de la mitad de esta, voy iniciando. Sí. El tema es el siguiente, yo tengo, yo manejo audio, tengo capacidad de 10, equipos de audio, este, casi siempre estoy siendo subcontratado, no puedo agarrar contratos directos, eso me ha llevado casi a la quiebra, pues, entonces, este, este año, traté de cambiarle, color a mis tarjetas de presentación, igual, los colores de mis cotizaciones, pero fui a repartir, este, cartas, este, a la costa, que viene la Semana Santa, y es un buen mercado, pero hasta hoy no he tenido ninguna respuesta, entonces, como que, esas dos cosas que he hecho, no me están funcionando, no sé. Sí, vaya, entonces, ahorita, verdad, como estamos hablando, verdad, del marketing mix, de las 4P, verdad, que es lo más, son esas bases importantes, que te ocupan tanto a nivel tradicional, como a nivel digital, entonces, voy a agarrar un argumento dialéctico, para brindarte una idea, verdad, no, no es que una solución, verdad, rápida, no, sino que te voy a dar una idea, entonces, ¿qué podrías hacer en tu caso, verdad, si aplicas la, el marketing mix, las 4P, es que, más allá, verdad, por ejemplo, en Plaza, verdad, tenemos los canales de distribución, ¿sí? Pero, vos lo que necesitas, son canales de adquisición de clientes, si vos me decís, mire, fíjese que no me funcionó el rebranding, la publicidad, los afiches, verdad, yo te digo, reunite, busca, ¿dónde puedes conseguir distribuir o que alguien te conecte, verdad, o los contactos? Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿cómo hacían? Yo trabajé en Santa Tecla, verdad, para un corporativo de eventos, ¿y qué hacíamos nosotros? Nos íbamos a, a esas asociaciones, verdad, donde, por ejemplo, a veces íbamos a la iglesia, nos invitaban a eventos, donde se reunían todas esas personas, por ejemplo, que se iban a casar, y necesitaban, la comida, necesitaban el audio, necesitaban todo eso, otra cosa que hacíamos nosotros, es que de boca en boca, nos referían los clientes, ¿sí? Y te digo, ¿verdad? Nosotros teníamos eventos en Cajamarca, andábamos eventos en la feria internacional, incluso yo me recuerdo que yo conectaba eventos para la feria internacional, eventos deportivos, y te digo, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Redes de contacto, tenés que hacer amigos, tenés que hacer comunidad, y como te digo, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, conectarte, por ejemplo, con los hermanos en el exterior, por ejemplo, alguna comunidad, y que te presenten, incluso, hay algo en marketing que dice que tenés que dar algo gratis, ¿verdad? Primero, para que después te compres, y funciona, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacíamos? A veces hacíamos eventos, y no cobrábamos, ¿sí? Pero, como te digo, no todo el mundo quiere perder, ¿verdad? Sino que todos quieren ganar, pero es lo primero que les digo yo, si quieren que un cliente, alguien te ayude, o sea, primero agrega valor a su vida, y después te va a ir dando resultados, pero como te digo, en conclusión, en resumen, con este micro learning, es canales de adquisición de clientes, canales de fidelización de clientes, canales de distribución para tus productos o servicios, y canales de producción, incluso en la universidad en México, yo lo mencioné hace como un año, ¿verdad? Estuve en una universidad, ¿verdad? Donde son la misma asociación del tecnológico en Monterrey, y eso les decía, ¿sí? Estudiantes, busquen esos canales, ¿verdad? Eso, como te digo, está fundamentado, sí, porque en las 4P, ahí están los canales de distribución, ¿verdad? Y como te digo, ahí van más variables todavía, ¿verdad? Pero aquí, entonces espero que eso te haya ayudado, ¿verdad? O te haya dado alguna noción para que puedas solucionar. Ok, de acuerdo, gracias. Sí, vaya, en honor al tiempo, compañeros, ahorita vamos a continuar porque tenemos otros temitas por ahí, pero al finalizar vamos a abrir ahí un espacio pequeño, ¿verdad? Para las aportaciones, ¿oiga? Bueno, como yo les mencionaba, lo que yo deseo, ¿verdad? En esta sesión, que ustedes miren que estas 4P son importantes, sí, claro, pero recuerden que ahí es donde vamos a aplicar nuestra agilidad mental, nuestra capacidad, dependiendo, pues, lo que podamos hacer nosotros, incluso yo a veces tengo reuniones con equipos de diseño y les digo, decime otras variables que se pueden incluir en plaza, en promoción, en precios, ¿sí? En producto, igual, ¿verdad? Estamos hablando de calidad, nombre de la marca, envase, servicios, etcétera, en precio, ¿verdad? Incluso vamos a hablar de precios, entonces, porque es importante, ¿sí? Hay unos me dicen, ¿es malo dar barato? Te digo, no, no es malo, sino que depende, ¿sí? Depende del contexto, quién es tu cliente, y otros me dicen, ¿es malo hacer productos caros? No, incluso, si yo les digo, ¿quién tiene más poder adquisitivo para comprar un producto? Yo les digo, sí, o sea, es que depende, o sea, nada está casado, ¿verdad? Que es una verdad inmutable, no, todo se puede hacer, se puede vender productos carísimos, sí se pueden vender, productos baratos también se pueden vender, hay incluso productos o empresas que dicen que su ganancia está en el volumen, ¿sí? En conectar oferta y demanda, y ahí, entonces, entre más consumo exista, más ganan ellos, pero como les digo, va a depender mucho de la realidad, del contexto, y esas variables, ¿sí? Entonces, en promoción, como les digo, ¿verdad? Puede haber publicidad ATL, publicidad BTL, que son dos contextos para hacer publicidad, ¿verdad? en medios masivos y también en medios pequeños, también tenemos las relaciones públicas, algo muy importante que ustedes también tienen que saber, que marketing es hacer labor de venta, incluso una vez a mí me invitaron, ¿verdad? en una iglesia, y me encantó, o sea, ese marketing, wow, de evangelizar casi a tu compañero, y ese compañero que le compra al otro, y hacen esa comunidad, entonces, a eso me refiero, por ejemplo, si aquí hay, por ejemplo, compañeros, ¿verdad? que venden, por ejemplo, servicios de diseño gráfico, entonces, yo les digo, creen una comunidad de diseño gráfico, yo me recuerdo que, eh, mi experiencia con las comunidades, nosotros fuimos becarios de unas becas, que no, de Wildlife Network, con Estados Unidos, ¿verdad? Fuimos la primera promoción, ¿verdad? Y nos dieron conferencias, también algunos emprendedores, fueron a Estados Unidos, y creamos una comunidad de todos nuestros amigos, imagínense que, ah, ahí tenemos esa comunidad viva, y pues, estamos ayudando también, hay compañeros que dicen, mire, yo tengo este problema, mira, aquí está un referido, miren, tengo un nuevo emprendimiento, entre todos los felicitamos, y les digo, ¿funcionan las comunidades? Sí, ¿quiénes pueden hacer comunidad? Los compañeros de diseño, los que hacen productos de belleza, los que vendan servicios, por ejemplo, creativo, educativo, eh, los compañeros que hacen piñatas, pueden hacer una comunidad de, 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 cosas de, algo, una comunidad, quizás para darles un ejemplo bien práctico, ¿sí? Porque tenemos que hablar con la praxis, ¿sí? Yo me recuerdo que, cuando inició esta comunidad en Metro Galerías, esas tiendas, no llegaba gente, y es un canal de distribución grande, incluso hay un grupo de WhatsApp que igual, a pasta lleno de esto, dice, miren, necesito estas, esto, estas cositas, ¿verdad? Para tal día, miren, necesito esto, y les digo increíblemente cómo eso ha crecido, y les digo, ¿se puede hacer comunidad en el sabor? Sí, ¿puede vender? Sí, pero como les digo, eso también lleva su tiempo, ¿verdad? Algo que también no, no, no lo dicen, ¿verdad? Es que todo, ¿verdad? O sea, todo va cambiando y va evolucionando, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Sí, bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad? Quizás que son bastante importantes, que también ustedes sepan, que si hablamos en marketing, también tenemos que hablar de productos, tenemos que hablar de las falencias o deficiencias que existen, y esto, como les digo, es lo que yo visualizo en el mercado, en los epicentros de comercio local, epicentros de comercio global, ¿Qué hace falta en los productos? Hace falta canales de producción, ¿sí? Por ejemplo, compañera Sofía, ¿Se encuentra por ahí? Sí, Lika, aquí estoy. Bye. Decime, ¿Cómo vos crearías un canal de producción relacionado a tu, a tu emprendimiento? ¿Sí? O canal de adquisición de clientes. Dos ejemplos, en pocas palabras. ¿Cómo lo harías vos? Por ejemplo, para un canal de adquisición de clientes, yo considero que mi canal es Instagram, según mi experiencia, porque ahí doy una muestra de cómo trabajo. Ok, excelente. Y la otra variable, ¿Cuál, cuál, cuál tomarías de todas las, de las cuatro, Gata? En, en esto. En cuanto, podría agarrar el canal de fidelización de clientes, porque, bueno, ahorita que voy comenzando, soy todóloga, ¿Verdad? No tengo como para brindar muchos, como para brindar empleos, entonces me toca que hacer la planeación, el diseño, pero no solo hago, no solo lo hago para redes sociales, sino que si me dicen, hacerme un diseño para, porque quiero crear mi propia marca de camisetas, entonces yo hago ese diseño, y creo que ahí voy fidelizando clientes, porque ya me buscan para otras áreas. Ok, excelente. Entonces, te felicito, y como te digo, ¿Verdad? Si van comenzando, pues, o sea, uno la tiene que ser de todóloga, tiene que ser el financiero, el que cotiza, el que compra, el que resuelve los inconvenientes, el que paga impuestos, o sea, toca de todo, ¿Sí? Y otro punto importante, es eso, ¿Verdad? Esto, como les digo, tómenle captura de pantalla, igual en el video, va a estar subido en YouTube, y algo que hace falta, como digo, hacen falta canales de producción, y calidad, ¿Verdad? De servicio, de productos, de algo creativo, los canales de adquisición de clientes, yo por ejemplo, con esta pregunta, yo les digo a los estudiantes de ingeniería, vaya, dígame 20 estrategias para adquirir clientes, y me dicen, ah, mire, voy a ir a hacer volanteo, ah, voy a ir a hacer comunidad, voy a ir a esta feria de emprendedores, entonces, ¿Son válidos? ¿Sí? Entonces, y ahí volvemos como a este mismo argumento, que decía Albert Einstein, vaya, Rodrigo, sí, si querés, puedes aportar, ¿Verdad? Con respecto a esto, te escuchamos. Con respecto a esto, de que les hace falta los productos. Sí, ¿Cómo vos miras esto? Yo, por ejemplo, yo quería un ejemplo con el de Mario, con el de Mario, yo, yo, a mí me pasó algo similar, porque yo tenía una disco móvil, entonces, no me salían clientes, y yo decía, ¿Cómo puedo yo hacer? Porque solo ir a dejar, créame que hay unos cien mil personas que hacen lo mismo, ¿Verdad? Exacto. Entonces, yo decía, ¿Cómo puedo yo ofrecerme? O, o, o con quién puedo hacer? Y me di cuenta que las alianzas con diferentes entidades son, son importantes. ¿Quiénes son los que tienen? A veces uno no tiene que pensar en el pastel completo, sino en un pedacito de pastel. Entonces, yo decía, si yo comparto mis ganancias, siempre voy a tener ganancias, pero van a ser menos. Entonces, yo me comencé a unir con Wearing Planner, con hoteles, con colegios, para que a mí me ofrecieran, me dieran trabajo, no me iban a dar el dinero completo, de lo que vale un evento, pero por lo menos yo iba a tener, pues sí, vea, el flujo de dinero, o, o el flujo de eventos, se podría decir. Entonces, yo creo que, ese era un canal de distribución, que con el tiempo lo conseguí, porque me hice, un Wearing Planner me, me movía con otro, o con un payaso, o con un no sé quién. Entonces, así me fui moviendo, y fui logrando, hacer más clientes. Luego, hubo un momento, que ya no lo buscaba yo, sino que automáticamente, yo ya iba dentro de las cotizaciones, de las personas, de las, de la Wearing Planner, de los payasos, de la gente que hacía los eventos, de los lugares, ya solo me llamaban, y me decían, vaya, mira, necesitamos que este día te presentes, vea, prácticamente, yo solito me hice mi, mi empleo, por ese, por ese canal de distribución, que yo opté por buscar. Ok, excelente, entonces, eso es importante, como les digo, aquí es donde vamos aterrizando, esos inputs, ¿Sí? Entonces, ya le voy a brindar, la palabra al compañero Villalta, solo que igual, quiero dar ese argumento, antes de que se me olvide, es que nosotros, tenemos que crear, Partner Business, le llama, Aliados Estratégicos, si yo les digo, a cada uno de ustedes, ¿Cuántos aliados tienen ustedes, en su emprendimiento? ¿Sí? Yo me recuerdo, que cuando yo comenzaba, ¿Verdad? Yo les decía, mire, invítenme, aunque sea un evento, ¿Verdad? Iba a eventos, iba a conferencias de prensa, iba a ser voluntariado, a empresas, y yo me gustaba, pues, saber, conocer, hacer amigos, entonces, lo que el compañero, ¿Verdad? Eh, nos expresaba, es eso, ¿Verdad? Si nosotros, tenemos esa capacidad, de hacer amigos, imagínense, quienes del grupo, ya son amigos acá, yo les aseguro, que quizás, un poco porcentaje, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, uno no se imagina, con quien pueda hablar, me recuerdo, que una vez, nosotros, vendiendo productos, igual, de servicios, de animaciones, de eventos, conocimos a un empresario, ¿Verdad? El empresario, no parecía, y nos dijo, mire, yo los admiro, ¿Verdad? Se rebuscan, ¿Verdad? Y nos dio una oportunidad, o sea, casi como por lástima, ayudemos a estos muchachos, ¿Verdad? Se andan rebuscando, ¿Sí? Pero eso es lo que, o sea, ese es el mensaje, quizás, que creemos comunidad, que creemos esas, esas herramientas, ¿Verdad? Importantes, pero también, que tengamos conciencia, que esto implica, invertir tiempo, implica, invertir dinero, y también es frustrante, no crean, ¿Verdad? No crean que, ah, voy a ser mis amigos, pero no, todo lleva su tiempo, así que compañero Vialta, tenés, eh, un minuto, para tu argumento, te escuchamos. Ok, gracias, eh, con referente a lo que usted mencionaba, la comunidad de amigos, es muy, muchas veces, no se da como uno espera, ¿Verdad? Porque uno, este, trata de, darles a demostrar los productos, que uno comercializa, para que ellos los prueban, los prueben, y a la misma vez, sean ellos clientes, y por medio de ellos, traer nuevos clientes, muchas veces, no se da de esa manera, ¿Verdad? Más sin embargo, ya ellos tienen, el conocimiento, de qué es lo que uno comercializa, yo en mi caso, comercializo los productos de Ango, y otros productos más, entonces, eh, me llama mucho, la, la, los canales de adquisición de clientes, yo he ocupado de esa manera, en los canales de distribución de productos, yo me estoy apoyando, con los encomendistas, ¿Verdad? Sí. Ellos cobran su parte, o su, o su, o su, hacen su cobro, aparte, y, en lo personal, no me afecta, lo que ellos cobran, porque eso, es, lo que, el cliente lo cancela, hay momentos, en que, de alguna u otra manera, yo les retribuyo, una parte de mi ganancia, también, para, que seamos, la relación ya no se vuelva, solo, tan monótona, mira, anda, deja esto, sino que ya, ya voy, buscando, una fidelización, de parte de él, si en caso, a él le preguntan, mira, esto y esto, ah, fulano lo tiene, yo hago lo tiene, con gusto le doy el número, y usted se comunica con él, a mí me ha funcionado. Ok, bueno, eh, así como decía el compañero, ¿Verdad? Todo esto, pues recuerden que, no es fácil, ¿Verdad? Como les digo, hacer amigos, no es fácil, por ejemplo, yo siempre les digo, ustedes tienen que estar, un paso adelante, si ustedes van a hacer negocio, por ejemplo, un, una alianza, con amigos, con comunidad, con partner business, tienen que ver la parte legal, ¿Cómo yo puedo, yo voy a poder, por ejemplo, eh, regular eso, ¿Sí? A través de una carta de entendimiento, a través de un contrato, a través de una alianza estratégica, a través de un convenio de cooperación técnica, por ejemplo, en el caso de Sofía, Sofía, si confía en una marca, eh, Sofía tiene que hacer un documento, aunque sea con un abogado, que le cobre 10 dólares, le va a hacer ese documento, yo me comprometo a dar 5 publicaciones, todos los días, de las 8 de la mañana, a las 12 de la noche, y me comprometo a hacerles un video, ¿Verdad? Grabado con celular, con las dimensiones tal y tal, y claro, pues, o sea, esto, como les digo, ahí es donde marketing, entra con todo, ¿Verdad? entra para darles soluciones, ¿Sí? Entonces, este es como quizás un poco del mensaje, ¿Verdad? Uno se siente frustrado, digamos, se siente también con ansiedad, pero, yo les digo, tenemos que ser súper perseverantes, a todos los ha fallado algo, como les digo, no es malo fallar, sino que es una ventaja, pero a eso me refiero, ¿Sí? Que ustedes tengan esa capacidad, de pensar en soluciones, incluso, si ustedes tienen Netflix, yo les invito que miren algunas series de Netflix, que nos ayudan como a pensar, incluso hay una serie que se llama Scorpion, que es de unos jóvenes creativos, hay otra serie, ¿Verdad? Que se llama Billions, o Billionario, y les digo, o sea, les enseñan a pensar estratégicamente, cómo pensar en soluciones, por ejemplo, si un cliente me rechaza el producto, ¿Qué tengo que hacer yo? Plan A, Plan B, Plan C, si un cliente me dice, mire, yo le voy a volver al producto, crear políticas de devolución de productos, si un cliente me dice, mire, me hizo daño este producto que usted me vendió, ya tiene un plan, un plan, para responder a eso. Bueno, entonces, ahorita, pues, en honor al tiempo, ¿Verdad? Iniciamos puntual, pero sin embargo, pues, les hacemos la atenta invitación, que para la próxima clase, ustedes puedan, estar presentes, y también en la plataforma digital, así que, por cualquier cosa, pues, igual seguimos en contacto, y pues, hasta acá vamos a llegar, ahorita, pues, tenemos otra clase pendiente, con otro equipo, así que, en nombre de Inglés Corporativo, les deseamos una bonita noche, y un descanso reconfortable, y nos vemos hasta mañana, así que, muy pendientes, y gracias. 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 Buenas noches. 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 Buenas noches.